Egunone, buenos días. Ya habéis oído hablar sobre la industria 4.0 y ahora estoy aquí para hablar sobre la industria 5.0. Y voy a hablar sobre la industria 5.0 y los desafíos que presenta ante el mundo de la formación profesional. La industria 5.0 lo ha lanzado la Comisión Europea como un desafío para las empresas europeas. Las empresas europeas tienen que volverse humanocentristas, más resistentes y más sostenibles. Es un enorme desafío y son cosas que todavía no se han abordado hasta la fecha. Y además también es un desafío para el sistema de formación y educación. Yo, personalmente, estoy trabajando en un proyecto que se titula Beyond 4.0, más allá del 4.0. Y como podéis leer en el título, tiene que ver más allá de la industria 4.0. Cuando la Comisión Europea este año planteó la idea de la industria 5.0, estaban realmente alineados con lo que nosotros estábamos sugiriendo. Y yo no hablo únicamente en nombre del proyecto Beyond 4.0, sino también para el proyecto Gini. Gini es un proyecto nuestro y mis compañeros están aquí, entre el público. Es una alegría tenerlos aquí. Y si hablamos de la industria 5.0 y queremos comprender los desafíos, también tenemos que comprender los desafíos del sistema de formación profesional. Voy a empezar con una charla que tuve hace 15 días con un consejero delegado de una empresa holandesa, una empresa fascinante holandesa que ha estado creciendo el 25% al año durante los últimos 25 años. Es una empresa que me dijo, bueno, si queremos seguir creciendo para los próximos 25 años, este ritmo de crecimiento, necesitamos que los graduados que salgan de los sistemas de formación y educación profesional, que tengan una forma de pensar completamente diferente. Si queremos crecimiento, y nosotros de verdad si hablamos con estos graduados hoy, vemos que tienen la forma de pensar equivocada. Los graduados creen que han terminado su educación gracias al lograr su diploma y han alcanzado todo su potencial. Y eso es muy difícil para aquellas empresas que quieren cambiarse y quieren desarrollarse. La segunda idea equivocada que tienen esos graduados es la de pensar que las empresas donde entran son empresas jerárquicas y que su carrera profesional es una especie de competición en la que tienen que luchar con sus compañeros para llegar muy arriba. Esa es una forma de pensar muy difícil para que las empresas quieran desarrollar algo nuevo todos los días. Entonces, ¿qué tipo de manera de pensar quieren esas empresas de los graduados? En primer lugar, considerar su diploma como un punto de partida, una posibilidad para desarrollar un potencial sin límites. Y las empresas necesitan este potencial sin límites porque las tecnologías que lanzan esa empresa cada año para este crecimiento del 25% no existen en ese momento. Lo que escuchamos ayer, estos ya están aquí, pero lo que hace esta empresa es desarrollar tecnologías que en este momento no existen. Entonces, necesitan el potencial de sus graduados para ayudar a crecer a la empresa. Y lo segundo es que tienen que comprender, los graduados, que no es únicamente el alumno que tiene un perfil en forma de T, es decir, mucho conocimiento técnico y comprensión de los sistemas de la empresa, sino que la empresa también está en forma de T. No es una jerarquía, es una empresa plana. Como graduado, al llegar a esta empresa, lo principal que tiene que hacer es impulsar a los que ya están en la empresa a mejorarse, porque esos graduados, y eso está relacionado con lo que acabamos de escuchar de Ivy Tech, los graduados que llegan conocen las últimas tecnologías. Entonces, pueden ayudar a los que ya están en la empresa a progresar y desarrollarse aún más. Como he dicho, esta empresa tiene un crecimiento del 25% al año durante los últimos 25 años de su existencia. Pero lo que también hace la empresa es que cada persona recibe en la empresa formación gratuita para poder seguir progresando aún más en su educación. Cada año, alrededor del 8% de los trabajadores de la empresa está siguiendo un nuevo curso de formación, buscando una nueva titulación, y eso lo financia la empresa para que puedan seguir progresando en su formación, incluso dentro de la empresa. Eso inspira mucho, es un buen ejemplo. La pregunta es, ¿qué significa eso para el mundo de la formación y educación profesional? O si esto es simplemente un ejemplo, una excepción en el mundo de la tecnología de hoy. Vamos a mirar algunos datos de Eurofund. Enrique estuvo hablando esta mañana, él ha trabajado en Eurofund, así que conoce estos resultados. Eurofund es una agencia europea que realiza investigación para intentar comprender qué es lo que está ocurriendo en las empresas y en el mundo laboral. Y han realizado en el 2019 una encuesta entre 30.000 empresas europeas, que incluye empresas españolas, para entender qué es lo que están haciendo estas empresas. Y han creado una especie de cuadro. Y saben que las empresas pueden invertir mucho en sus trabajadores, en su formación, en su remuneración, en ofrecerles oportunidades, pero también pueden invertir mucho en la participación, la implicación de los trabajadores. Con esas dimensiones hay cuatro casillas, cuatro cuadrantes para las distintas empresas en Europa. Tenemos las empresas low-low, bajo-bajo. Estas empresas, esos cuadrantes también ayudan a comprender el lenguaje que se usa en una empresa y la práctica de una empresa. Deberían estar alineadas ambos, es decir, el lenguaje y la práctica. Pero low-low, en esta situación, bajo-bajo, el lenguaje no se casa, por así decirlo, con la práctica. Estas empresas existen. Nosotros preferiríamos trabajar en una empresa donde hay mucha inversión y una gran participación, no hay implicación. Esas empresas existen. Pero hay dos otros tipos de empresas. Hay empresas donde se invierte mucho, pero esas empresas carecen de una visión. No tiene como un camino para que lo pueda seguir el trabajador. Hay una serie de sistemas, pero uno no sabe para qué se está formando o para qué se está buscando una cualificación mayor. Y luego hay un cuarto tipo de empresa que habla mucho, habla mucho del cambio, habla mucho de las nuevas tecnologías, pero no invierten en ELIAS. Así que son cuatro tipos, los cuatro cuadrantes, que representa cada cuadrante un tipo de empresa. ¿Y qué tipo de empresa es más dominante en Europa? Pues allí tenemos las cifras de Eurofound, donde vemos que el 90% de las empresas en Europa están en el cuadrante de alta inversión y alta implicación. Un 25% de empresas allí están. El 22% están en la categoría low-low, es decir, baja inversión, baja implicación. Ahí no queremos trabajar, desde luego. Pero la categoría más importante es de aquellas empresas que sí que han hecho mucha inversión, pero no tienen una buena perspectiva acerca de cómo hacer progresar a sus trabajadores. Las cifras de España son para... El 22% de las empresas están en el cuadrante superior a la derecha, pero en Suecia es el 45% de las empresas que están en este cuadrante. Así que todavía queda mucho camino por hacer. Es importante estar en estas empresas de alta participación, alta inversión. Y según los resultados de la encuesta, vemos que las empresas que están en el cuadrante high-high, desde la perspectiva de bienestar, los trabajadores se consideran en una situación mucho mejor que los que están en una situación peor. En cuanto al rendimiento, puntúan casi hasta un 25% mejor que aquellas empresas que están en el cuadrante izquierda inferior, el cuadrante low-low. Así que estamos hablando del futuro, de las perspectivas y el tipo de inversión que realizan las empresas. Así que realmente lo que queremos estar es en el cuadrante superior de la derecha, en las empresas high-high. Ahora quisiera hablarles de la industria 5.0. La Comisión Europea ha comprendido que la industria 4.0, una política que han apoyado durante más de 10 años, no está dando los resultados que quieren. La industria 4.0 se centra demasiado en la tecnología únicamente y en los beneficios. Y es fácil, si solo nos centramos en nuestros elementos, caer en la categoría low-low, en el cuadrante inferior a la izquierda. Pero no queremos eso. Queremos humanidad. Y se ha dado cuenta que lo que queremos es impulsar las posibilidades de desarrollo de los trabajadores y de los graduados. Así que se trata de ser resilientes, humanocentristas, sostenibles, COP26. Todo eso tiene que ser una parte integral de todas las empresas europeas. Me han invitado, DG Investigación e Innovación, que escribió esta ponencia, para hablar sobre Helios. Y el único comentario que yo he hecho es que el tema del humanocentrismo es también demasiado individualista. Para mí eso no es suficiente. Yo creo que queremos quizá desarrollar las tecnologías más. Y de hecho eso es lo que hace el consejero delegado de esa empresa con la que yo he estado. Así que no es únicamente humanocentrista, sino centrado en la sociedad. Para mí las empresas tienen que estar centradas en las necesidades de la sociedad. Así que queremos llegar a la industria 5.0. Eso requiere una doble transformación. La mayoría de las empresas europeas tiene que transformarse hacia este modelo de industria 5.0. Pero eso también requiere una transformación del sistema de formación profesional. Para que ocurra la industria 5.0 necesitamos tener muchas más empresas que están en el cuadrante superior a la derecha. Las empresas tienen que convertirse en fábricas del aprendizaje, de la formación, y requiere esa doble transición. ¿Qué es la doble transición? Desde la perspectiva de las empresas, las empresas pueden ayudar al sistema de formación y educación profesional a transformarse. Y así arrastrar el sistema de formación y educación hacia esa transición. Y dentro de las empresas hay que invertir en las microcredenciales. Suya ha mostrado que esto es posible, pero también tiene que desarrollar eso. Hacerlo e impulsar hacia adelante los graduados. Y también tiene que desarrollar una actitud de aprendizaje a lo largo de la vida. Aprendizaje permanente. Y en último lugar, estas empresas tienen que convertirse en zonas de experimentación. Tenemos un ejemplo en los Países Bajos que se llama Sharehouse. En Sharehouse, el centro de formación profesional se convierte en un centro de innovación para las empresas de logística que están en la zona alrededor del centro de EFP. El problema con las pymes es que solo tienen dinero para invertir en una ocasión, una vez. Y si esta inversión no tiene éxito, posiblemente desaparezca la empresa. Así que nosotros hemos cambiado el centro de formación profesional para que las empresas puedan experimentar dentro del centro de formación profesional, así reduciendo los costes de inversión y compartiendo la experiencia con los alumnos del centro de formación profesional. Así que la industria puede ayudar al sistema de formación profesional a cambiarse, porque yo veo que muchas de esas inversiones que hacen, por ejemplo, en Ivy Tech, la mayoría de los centros aquí están diciendo, bueno, ¿y dónde puedo encontrar el dinero para financiar semejante inversión? Porque es algo que requiere mucho dinero. Tiene que haber, por lo tanto, una nueva relación entre la industria y la educación. Y para la transformación de la industria en sí, la educación sí puede ser un impulsor de esas empresas. En primer lugar, los graduados tienen que llegar a la empresa con una nueva manera de pensar, para que sean capaces de seguir aprendiendo esas nuevas tecnologías que son necesarias. Y los alumnos tienen que comprender que el lugar de trabajo tiene que ver con la innovación. No es únicamente la realización de una tarea o de un trabajo. Yo creo que eso ya ha mostrado en su presentación, con los alumnos que están escribiendo código continuamente. Claro, habrá robots, pero alguien tiene que programar estos robots. Alguien tiene que trabajar con las nuevas tecnologías. Y eso somos los humanos lo que vamos a hacer. Y tiene que ver con el impulsar a los compañeros de trabajo para que se desarrolle más. No darle una patada para que salga de la empresa. No, no, no. Sino darle una patada para que se dé cuenta que tiene que convertirse en un mejor compañero y que tiene que ayudar a la empresa a llegar lejos. Y en último lugar, el sistema de formación y educación profesional puede ayudar a las empresas a comprender qué es una fábrica del aprendizaje, qué tipo de normas son necesarias para poder así mejorar esas empresas y soportar el enfoque científico. Este es el mensaje que he querido compartir con ustedes a la hora de hablar de este proyecto Beyond 4.0, más allá del 4.0. Pero yo entiendo que la mayoría de ustedes están en esta sala y están pensando en el gran premio que está allí. Hemos escuchado ayer de la Comisión Europea que tienen 600.000 millones de euros a su disposición para ayudar a las empresas a desarrollarse. Y ahora una declaración sobre el sistema de formación profesional en el futuro. Y eso va a ser sobre la financiación para el sistema de formación profesional. Pero tengo que decirles que no únicamente se trata de dinero ni de tecnología. Tiene que ver con una mentalidad. La mentalidad que tienen los graduados cuando salgan de los centros de formación profesional y entren en el mundo del trabajo y entren en una empresa. Ese es el mensaje que yo he recibido del consejero delegado de esa empresa. Que quieren graduados de mente abierta, graduados que quieren desarrollarse con la tecnología y con la empresa en el futuro. Así tendremos una mejor perspectiva y así llegaremos a la industria 5.0. Muchísimas gracias.